Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, 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 hola Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Dick. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿qué tal? No me he llegado al viernes, pero con energía, con perseverancia. Sí, gracias. Excelente, un gusto saludarle, bienvenido. Saludos a Gabi, a Abigail, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, un gusto. Gracias, igual, un placer, bienvenida. Para servirle. Paula, Isabel, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle, ¿todo bien? Gracias a Dios, sí, todo bien. Excelente, un placer, mucho gusto. Igual, igual. A la orden. Saludos, Marvin, ¿cómo está? Hola, Lili, buenas noches. Un gusto, bienvenido. Gracias, bien cenado, ¿verdad? Ya. Excelente, a la orden. Saludos, Alex, ¿cómo está? Transporte Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos, ya. Muy gusto, bienvenido. Un placer. Igual, un gusto. A la orden. Gusto. Gracias, Iván. Hola, Vanessa, ¿cómo está? No se les olvide poner presente, por favor. En el chat. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. A la orden. Gracias. A la orden. Saludos a Jennifer, Cristina, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenas noches. Aquí, un poquito de carga, pero aquí estoy. Para servirle, un placer. Un gusto. A la orden. Bueno, aquí tenemos a otra compañera, que tenemos dos Gaby, pero en este caso saludo a Gaby Estefany. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien. Un placer. Bienvenida. Bien contento. Mire, siempre ando ahí contento. A pesar de, como dicen, de que hayan dificultades, pues hay que estar siempre contento. Sí, correcto. Un gusto. Bienvenida. A la orden. Nancy, Alejandra, buenas noches. ¿Todo bien? Bienvenida. Un placer. Ok. Tengo también a Cristi, Alejandra. Cristi, con K. Cristi, Alejandra, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Lick. Pues, gracias a Dios. Aquí ya, esperando la clase. Muchas gracias, un gusto. ¿Qué tal está? Pues, mire, gracias a Dios, estamos bien. Gracias a Dios, aquí estamos. Un gusto. Para servirle. Muy bien, ¿quién más tenemos? Tenemos a Giovanni, Antonio, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Sí, por aquí. Bien, gracias a Dios. A la orden. Ahí, después se activa ahí con la cámara. Bendiciones. Bendiciones. Un gusto. Dora, Alicia. ¿Qué tal? No, 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 no. Ok, pendiente. Irma, sí, está ya activa. Irma y Amilet, hola. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Todo bien? Todo bien. Un gusto, bienvenida. A la orden. Ok, así que pongan presentes. Yo creo, creo, si no me falla la vista acá, que ya solo como que faltan dos. Ahí me avisa Geisa para dar el banderazo de salida. Y gracias por poner presente. Voy a decir rapidito, pues, Alex, Eduardo, Gaby Abigail, Gaby Estefany, Giovanni Antonio, Irma y Amilet, Jennifer Tula, Cristi Ochoa, Marvin Alejandro, Nancy Martínez, Paula Hernández y Paula Vanessa. También tengo a Dora, Alicia. Ahí me está dando las indicaciones. Creo que todavía pendiente de iniciar. Dos nos faltarían. Son las 21.9 y estamos, pues, finalizando la segunda semana y la jornada número 9. Es decir, nos faltarían, pues, son 16 jornadas. Nos faltan 7 jornadas, pero ya es un avance. Felicidades, de verdad. Muchas felicidades y muchas gracias por perseverar. Vamos a esperar ahí el banderillazo de salida. Creo que faltan dos participantes. Vamos a ver aquí en el WhatsApp. perdónen, sí, este, algunos se han reportado y no se han podido conectar. Veo que Tania se ha reportado. Creo que está pendiente. Ya dijo que se va a conectar y primero adiós porque ya con ella son 14 y nos faltaría una más o uno más. Vamos a ver quién se reporta ahí para poder dar inicio. Alguien como que se salió. Pero igual, ahí vamos a estar monitoreando. Muy bien. Me preocupa porque a alguien se le desconectó ahí. Pero ya era Marvin, ya le damos paso. Ok. Tania ya está entrando. Esperamos ahí el pitazo de inicio del partido. Hola, buenas noches. Dani, ya puede iniciar. Gabriela, una de las chicas que se llama Gabriela me pidió permiso. Entonces, para que pueda iniciar. Ok. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gusto saludable, Heysel. Bueno, familia de este curso, Whatsapp. Perdonen, quedando un poco. Me he tomado agua en una hora. Me he tomado un segundito. Sí, me he tomado un café, pero el café le reseca a uno. Ok. Voy a cerrar la sala de espera. Y fíjense que este día viene una palabra que es bien tremenda. Yo estaba ahí pensando y repensando y todo así. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué se imagina Paula y Isabel que pueda ser esa palabra complicada acerca, pues, de lo que es el tema que vamos a tener nosotros ahora? ¿Cuál se le puede venir, pues, a la mente? Paula Hernández. ¿Cuál es el tema primero? No, no, no. Es que le digo yo cuál palabra. Veámoslo más fácil. Le voy a dar una pista. Ok. Veámoslo. En todo negocio sabemos que hay responsabilidades, ¿sí? Hay roles. Pero, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que ir a trabajar? Vamos a ver. Obviamente, uno dice porque voy a ganar dinero, pago mis billes, dicen en Estados Unidos, pago mis cuentas. Pero, ¿qué sería una razón por la cual yo sí o sí digo pues tengo que ir a trabajar? Pues, hombre, tengo que trabajar. ¿Cuál sería una palabra clave en el sentido de decir yo tengo que responder con mi tiempo, con mi mano de obra o con mis conocimientos, sea lo que sea? ¿Cuál sería una palabra clave que pudiéramos decir? Responsabilidad o por por la necesidad al dinero, no sé, responsabilidad. Exacto. Muy bien. Excelente. Por ahí vamos. ¿Cuál pudiera ser otra palabra que está relacionada a la responsabilidad? Y sería en tono aunque no tiene género esta palabra pero sería un tono masculino. Perdón, perdón. No sé. Necesidad. Necesidad, ok. Responsabilidad, necesidad, pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros esa perseverancia? De hecho, otra pista, muchas veces nos dicen en las motivaciones, dicen que vos tenés que estar con la empresa. ¿Qué nos dicen? Tenés que estar ¿qué palabras podemos utilizar? Porque dicen que yo te veo como que no estás conectado. Por ahí escuché la palabra. Comprometida. Eso, ahí vamos. ¿Quiénes dijeron comprometida? Yo. Stephanie. Plauso. Eso, bravo. Eso. Compromiso. Compromiso, muy bien. Y eso se aplica a todas las relaciones empresariales, humanas, las relaciones pues maritales, etcétera. Hay un compromiso. Pues bien, yo a tiempo logré mover la presentación. Ajá, porque ahí está, mira, construcción de relaciones y compromisos. Y lo van a ver. Ok, fíjense bien, responsabilidad sí o sí, pues hay que ser responsable. Sabemos que tenemos una necesidad y pues cuando sabemos que podemos satisfacer esas necesidades, en especial el alimento, ¿verdad? Pero bien, este día nosotros vamos a decir, ¿pero cómo construyo relaciones y a la vez el compromiso? Y fíjense que pasa algo. Usualmente, pues hay empresas que de repente se pasa como de largo o sí se pasa, no de largo, pero se le da como un una revisadita rápido, ¿verdad? Cuando le dicen sus funciones y sus responsabilidades. De repente se muestra la misión, la visión, los valores de la empresa y que en la mayoría de casos, cuando son pues empresas pequeñas, las pymes, a veces como que uno dice, pues yo tengo un negocio, me va bien, tengo que atenderlo, tengo que vender, pero por ahí vamos. Entonces, las relaciones y el compromiso, vamos a ver ahora un panorama en el cual uno dice, tengo compromiso con, en primer lugar, conmigo mismo, ¿sí? Uno dice, soy profesional en esta área, tengo un compromiso personal. por ejemplo, los abogados curan, ¿verdad? Y a los defendidos, pues curan que van a decir la verdad, ¿ok? Los médicos curan que van a cuidar y proteger la vida de sus pacientes. Y así, pues muchos casos, nosotros sabemos que tenemos que tener esas relaciones sumadas pues a un compromiso. Ahora bien, usted me va a decir, pero ¿y cómo hago? ¿Qué tiene que ver con WhatsApp? ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Ahí habla de solidez y duración, es decir, audiencia sólida y duradera. Eso es parte del objetivo inicial a la vez que estrategias efectivas, ¿verdad? Que nosotros generamos un compromiso. Si bien es cierto, a veces uno dice, como que no está obligado el cliente pues a estar comprometido conmigo y déjenme decirle a mis queridas y queridos participantes que no sé si ustedes sabían pero hay una palabra que la hemos escuchado en marketing que se llama engagement. ¿Sí? Entonces cuando ustedes escuchen engagement es ahí donde está el compromiso. Es decir, ¿qué te doy yo y qué tú me das? Dando es como recibiendo. Entonces, nos vamos a lo que es el WhatsApp. Para tener ese compromiso tenemos que pensar en que un cliente obviamente yo sé que hay empresas que como que no sé no sé a qué medida nosotros vemos el plazo. Es decir, en tiempo lo veíamos ayer o antier tiempo, espacio, emociones y recursos. Entonces, una técnica que me ha funcionado mucho es así. Cuando a mí me hablen de corto plazo yo sé que ese corto plazo puede estar prácticamente entre un año a dos años. ¿Ok? Luego tenemos el mediano plazo donde yo digo ok, arriba de dos años hasta cinco años estamos en un plazo mediano y de esos cinco años prácticamente hasta diez o más estamos hablando de largo. entonces hay empresas que les toca tener relaciones a largo plazo por ejemplo hay instituciones educativas que tienen parvularia tienen la básica la media y en algunos casos hasta tiene de hecho aquí en Susanate pues no me va a dejar mentir Marvin Alejandro hay instituciones por ejemplo aquí hay un colegio famoso no voy a decir el nombre pero que ellos tienen desde el semillero los chiquines luego los tienen toda la básica luego tienen bachirato y por si fuera poco tienen una universidad los que son de Susanate pues sabemos verdad como repito a veces no los menciono no porque no le quiero dar publicidad o sea oísta lo que pasa es que más que todo pues en tema de YouTube a veces mejor cuidarse uno en salud ok entonces relaciones a largo plazo sí o sí estas instituciones que tienen todo ese recorrido estamos hablando desde cuatro años obviamente hasta que edad llegamos a la universidad sí o sí tiene que haber una relación de largo plazo ok quiénes más los bancos dicen ok desde que empieza a ganar las chirilicas el chico la chica ahí tengo seguros de vida yo tengo créditos personales para diferentes destinos tengo créditos hipotecarios porque un día pues se va a casar va a necesitar un vehículo me copian ahí entonces por ahí vamos muchas veces como que no tenemos claro en qué plazo está mi empresa y que en algunos casos van a ser plazos efímeros es decir que aunque esté en el corto plazo pero va a ser algo efímero porque son relaciones pasajeras no sé qué se me puede venir a la mente veamos el caso de los cruceros yo me he fijado pues que hay hay gente que una tan sola vez pasó por Brasil y tal vez allá cuando cumplan las bodas de plata o las de oro o las de titanio no sé puede hacer que vaya a ese lugar entonces como cliente ahora la empresa pues sí verdad pues si yo voy a pensar a largo plazo desde tú hasta que se retire yo voy a tener mi oferta entonces por ahí vamos a empezar que usted reconozca dónde estoy son relaciones a corto plazo son relaciones a mediano plazo o son relaciones a largo plazo y déjenme decirles de que hay sectores que uno puede decir o a veces no se lo ha preguntado y dice pero será que yo estaría a largo plazo porque si bien es cierto a la banca o a las finanzas se le ve un poco más práctico ¿por qué? porque es algo que sí o sí verdad por los tiempos que vivimos ya no hay una liquidez o hay una un capital para decir yo tengo para comprar una casa acá y son contaditos los casos entonces sí o sí van a estar unas relaciones pues a largo ok entonces eso quería arrancar para que tengamos un panorama de que vamos a hablar y yo digo ok entonces estas relaciones como las voy a tener yo en mi marca ok es decir que voy a definir estrategias efectivas ok por ahí vamos entonces uno dice turismo pues obviamente creo que todos vamos pensando a estrategias a largo plazo entonces ¿qué sucede? y cuando yo ya me doy cuenta que hay una línea de tiempo más allá de lo que me puedo imaginar es ahí donde ya me surge esa preocupación de decir cómo estoy cuidando mis relaciones ¿sí? es decir me es indiferente como repito solo son comentarios cada quien sabrá cómo están las relaciones es decir ok si yo estoy en alimentos ¿será que solo pues quiero vender esta semana quiero vender este mes o quiero vender este año caso contrario digo ok este círculo fíjense que a mí se me alumbró mucho el foco porque uno al principio va como no dejamos de tener ignorancia le puedo decir que es mentira que ya lo sabemos todo es mentira siempre va a haber ignorancia y cuando lo aceptamos es mejor porque yo reconozco así como el fondo que tengo acá tenemos oscuridad tenemos hay cosas negras yo todavía tengo en algunos proyectos a veces he tenido oscuridad he tenido tinieblas aunque hay cosas que las manejo pero de repente hay incertidumbre pero bien ¿qué es lo que me alumbró el foco a mí? cuando yo vi ese círculo más que todo cuando me tocó hacer un estudio de mercado bien fuerte me di cuenta que yo dije porque una vez se preocupa y dice ay que será que voy a tener demanda para mis productos será que voy a tener clientela para mis productos y les voy a decir eso así como les expliqué parvularia hasta llegar a la U obviamente quienes siguen todavía más arriba pero a veces ya no hay estudios de postgrado tal vez en mi territorio ya nos toca buscar ya sea en las grandes capitales o internacionales y hay quienes pues llegan hasta doctorado estoy hablando de academia ahora ¿qué pasa con las con las empresas? fíjense bien cómo se me alumbró el foco cuando yo empecé a ver que si hay una tasa de nacimiento porque uno estudia desde el ciclo cero o más bien cuando nace uno va viendo todo el ciclo de vida hasta que llega a la ancianidad y va en declive esa persona pues un día Dios no lo quiera pero sí o sí pues vamos a dejar este mundo ¿y qué pasa? como decía la canción siempre hay por qué vivir y a quién amar pararán y al final unos vienen y otros se van entonces van naciendo otros y ya uno dice a mí se me alumbró el foco porque dije quieras o no ni los que han nacido pero un día van a nacer pueden estar ya a futuro si yo pienso a largo plazo ya por eso las grandes marcas ahí también se me alumbró el foco cuando yo veía que cuando le preguntaron a un gurú de una marca grande mundial que de hecho es la más mundial que es una SOA él le dijeron pero mire ¿por qué gastan tanto? él dijo no gastamos dinero invertimos para que las futuras generaciones desde temprana edad estén familiarizados con nuestra marca y cuando ellos tengan uso del habla ya ellos lo primero que digan sea pa, pa, pa me explotó ahí va es cierto por eso dice uno el posicionamiento es decir hay un producto que tiene ese nombre es una bebida carbonatada pero ¿cuál es la que está? ese sello porque ya está ese plan en que estos semilleros ya están recibiendo esa inducción a través de la publicidad a través de los comerciales para que inmediatamente ya tenga el top of mind entonces ahí es donde se nos alumbra nosotros ¿verdad? y decimos ok hay un ciclo entonces yo digo ¿quiénes son mis públicos? en esas eso se llama técnicamente el el ciclo de vida del del producto ¿sí? igual que nosotros nacemos crecemos nos reproducimos llegamos hasta cierta edad vamos para abajo así también los productos nosotros los introducimos empiezan a crecer toman una madurez y lastimosamente hay algunos que pues desgraciadamente se van para abajo y mueren casos concretos ahí tenemos un Blackberry tenemos una cámara Kodak ¿sí o no? tenemos esas esos televisores que eran tamaños bultos ¿sí? o sea algunos productos si desaparecen en el sentido en la forma como fueron creados pero van cambiando entonces ahí ya tenemos un panorama para decir ok ¿cómo voy a establecer mis relaciones comerciales con esos públicos? primero pues acá voy a mostrarles con una comunicación auténtica personalizada es decir no ser plásticos no ser fingidos tener nuestra propia identidad y eso nos va a ayudar a nosotros a que la gente conecte con la esencia de nuestra marca ok eso sería la primera indicación y uno dice ¿y cómo somos auténticos? reconociendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades y ¿saben cuál es el problema? muchas veces se nos vienen abajo las relaciones porque sabiendo las debilidades que tenemos no las reconocemos entonces ¿quién va a querer conectar con una marca que se pone una máscara en la cual no acepta los errores no aceptamos nuestras debilidades obviamente no vamos a crecer ok por ahí vamos entonces autenticidad y originalidad y obviamente pues si nosotros sabemos quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos vamos a poder nosotros empezar a tener una comunicación totalmente ya propia ok ahí vamos una identidad veámoslo primero esto ya lo habíamos mencionado mensajes personalizados pero pero humanizados ¿sí? ¿qué quiere decir eso? que cuando bueno y por eso quizás algunos no me preguntaron pero hoy sí lo voy a utilizar el famoso mat decíamos la matriz una matriz yo puedo tener la matriz pero yo tengo puro número ah que ahí está Juan Pérez ah sabes quién es vos pero me compro ¿sí o no? ahí está ahí está Julio César ahí está disculpen los nombres si alguien tiene algún pariente que sí se llame o se sienta aludido pero ahí tengo a Karen ahí tengo a Stephanie tengo a Chris y tengo a Dan ok pero no los humanizamos ¿y cómo logramos humanizar cuando yo pongo atención y escucho escucho sus necesidades reales a veces fíjese que se puede decir que yo tuve una 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 de las ventajas que tiene el restaurante en temporada baja y uno tiene tiempo de platicar hasta con las piedras ¿verdad? porque hay hay temporada por lo menos nosotros en el restaurante hay días que increíbles no tenemos venta pero voy a contar un caso especial de una persona que aprovechaba como una catarsis sin conocernos sin conocernos a veces le servía como ir al psicólogo y que mire que piensen que estaban mal a la venta eran comerciantes y que no sé qué que no sé cuándo y obviamente uno empatiza con las personas empatiza incluso hasta le sabe los gustos sabe si no consume azúcar sabe que si toma X soda entonces ya uno no ve un cliente común sino que dice es un humano que tiene deseos tiene miedo tiene traumas entonces muchas veces uno comete el error de que nos llenamos pues de esas bases de datos yo decía MAD en un video que les mandé ahí de saludos ¿qué es MAD? matriz atención ¿verdad? y obviamente pues eso nos va a llevar a nosotros a poder tomar al saber que esa matriz no son solo números no son solo nombres no son solo municipios no son solo territorios sino que cada territorio tiene también una identidad a veces una cosa tan sencilla uno conecta por ejemplo yo cuando me yo le digo a alguien hola ¿qué tal? ¿cómo está? ¿de dónde nos saluda? de Izalco ¡hey! excelente qué buena vista tiene en Izalco allá al fondo del volcán de Santa Ana el volcán de Izalco de Cerro Verde sale una plática y uno empieza como a testear de repente ya ve que la persona tal vez no mucho conectó con esa con esa plática pues ya uno dice ok no conecté es matriz atención yo digo ok por ahí no va la cosa pero de repente ¿y qué tal? cuénteme ¿cómo va en su día a día? y empezamos una conversación y de repente se da cuenta pues que es un abogado ok excelente y ahí empezamos la humanización saber que es un abogado una abogada si es un ama de casa y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a que las personas se sienten aparte de atendidas por lo que él está preguntando o lo que necesita de nosotros eso le suma a nuestra estrategia de largo plazo el saber que si nos interesa con quién estamos platicando ok y por ahí vamos ¿verdad? dentro de toda esa interacción a nosotros humanizar nuestra nuestra marca ser naturales a conectar con las personas y ahí dice aparte de hay éxitos desafíos pues también las personas tienen su preocupación ¿verdad? entonces sería eso mensajes personalizados sabiendo con quién hablamos tenemos pues esa matriz ¿verdad? saber que tiene humanos no son los números fríos ¿verdad? o personas que tal vez uno dice ah sí es el gerente de compra imagínense quienes atienden business turistas sabe que tiene preocupaciones el gerente sabe que tiene un estilo de vida tiene roles etcétera al tener eso pues se puede decir que podemos nosotros ya interactuar y que ese es uno de los riesgos para consumo masivo y para marcas grandes que tienen unos excesos de datos de interacción obviamente sí ¿verdad? ahí es un poco complicado porque se ha deshumanizado porque igual uno ya inicia a través de los temas pues de bot y todo eso pero aún así no podemos dejar de ponerle ese lado humano ¿ok? alguien me puede decir Licky ¿cómo vamos a hacer ya cuando estamos utilizando bot? pues darle un toque humano ¿verdad? si alguien me dice sí nosotros estamos al nivel creo que una compañera del otro grupo me mencionaba que estaba en un call center y que tenían una cantidad de personas que ni modo a veces tampoco va a tener tiempo de interactuar pero puede quedar esa pizquita de que la gente se sienta que también está siendo atendido por alguien que se interesa aún en los mínimos detalles y acá otro aspecto súper importante es el nivel de respuesta que sea rápido y que sea atento ¿verdad? el tiempo de respuesta es parte vital en lo que es pues nuestras campañas en nuestra interacción y es ahí donde entra mucho si bien es cierto utilizamos automatización cuando pues hay un exceso de comunicación sin embargo no podemos dejar de lado el toque ese personal ¿verdad? ponerle un toquecito personal porque no sé si ustedes se han fijado aún las grandes marcas a veces dice que le ponga un nombre o un apellido o no porque por lo menos ya no se queda usted como más que todo las telefónicas ahí le tira uno telefonía móvil dos telefonía fija no sé qué papá papá pero de repente le dice nos puedes dar tu nombre y un apellido y ahí estimado Dani te invitamos a qué papá papá obviamente están los dos mundos están los dos mundos si tenemos pues el tiempo para interactuar más humano que un robot súper mejor y en el caso de que nos toque implementar por cuestiones de tiempo estamos saturados no dejar de poner esos toques de hecho lo he visto yo he interactuado mucho por probar no solo algunos servicios pero sí he logrado ver que le van metiendo en medio ok espero que estés teniendo un gran día puedes decirnos qué originó el problema que tiene y sigue interactuando wow le ponen frases para no perder esa parte y que uno se vaya a sentir como no ignorado porque está siendo atendido pero por lo menos esos chascarrillos dibujitos que le van poniendo los bots no dejan de ponerle para que no me vaya a malinterpretar es decir solo voy a estar físico no también las grandes marcas pues líneas aéreas telefonía incluso pues a otros tipos de empresas que están saturados le van metiendo como ahí ese toque para que uno se sienta bien y diga wow a pesar de que es un robot o no sé si alguien está configurando y están llegando ahí le van metiendo como ese toquecito para no perder el lado humano espero que estés teniendo un gran día continuamos atendiendo tu petición hasta este nivel ¿estás satisfecho o estás insatisfecho? pum responde y ahí van en ese hilo hasta que lleguemos a la parte final del proceso de atención no dejan de ponerle pues el toque personalizado y el toque humano porque queda registrado ah ok estamos hablando con Marvin estamos hablando con José Torres ¿verdad? estamos hablando con Tane a pesar de que es un este un bot que está interactuando tiene que llevar ese nivel si es necesario aplicar muy bien no sé si alguien tiene alguna curiosidad alguna duda o me diga fíjese que estamos pensando en automatizar ciertos procesos porque si hay negocios que acá por lo menos entonces si ya están totalmente la mayoría de cosas automatizadas pedidos porque sabemos que ya pues uno llega a nivel de ser un cliente frecuente obviamente igual ya no hay mucho o mucha interacción pero están automatizados algún comentario no sé Marvin alguna duda algún proyecto que diga cómo puedo implementar yo a través de Whatsapp ese tono personal comentario Marvin hola pues yo considero debido a mi a mi negocio que los mensajes bueno yo realmente yo no no soy de los que envía mensajes pero porque el negocio ya tiene alrededor de 12 años entonces ya está bien posicionado por el hecho de que mi papá murió el año pasado con su número de teléfono ahí es donde yo implementé ese tipo de estrategias por ejemplo a crear contenido en Instagram a crear contenido para Whatsapp que lo más que hago es publicar el menú y ya la gente es como que escribe verdad pero así de enviar mensajes personalizados no mucho porque realmente tengo muchas cosas que hacer en la semana cosas así y como les explicaba el negocio realmente quedó bien posicionado y entonces la gente es como que ya sabe verdad solo que hay hay ocasiones que obviamente necesitamos llegar a otro tipo de consumidor por las redes sociales entonces es todo lo que lo que quiero implementar y por lo cual yo tomé estos cursos que yo sé que me van a servir de mucho muy buena pregunta Marvin ok veamos entonces ahí hay tres aspectos Marvin con el comentario que usted me hace hay tres cosas si bien es cierto pues al momento puede ser que a veces en el territorio logremos nosotros una ya tenemos una estabilidad en el sentido que la demanda la logramos satisfacer y ya está verdad pero pudiera decirle que también esté al pendiente que de repente cuando menos lo esperamos podemos tener pues la la competencia esa es una la segunda si yo quiero aperturar expandirme obviamente pues vamos a tener que sí o sí por ejemplo si usted dice desde aquí de este lugar yo ya quiero abarcar más ahí ya estaríamos pensando en delivery para que usted no se movilice porque usted es el el manager usted está sabe la logística de inventario qué es lo que tiene que tener para suplir la demanda entonces ahí mi sugerencia sería que crezca yo siempre le doy ese consejo al emprendedor porque normalmente pues en costos ya le va a meter pues ya decir ah voy a ir a poner un local en otro lugar no yo le digo puede seguir operando ahí que va a ser solo extender un poquito más el área de producción ahí mismo donde ya está y meter pues delivery y obviamente le agregaríamos para ese nuevo territorio alguien que dé la comunicación porque si no usted se va a saturar ese sería mi consejo que le daría como como espartano de la venta y de hecho también no no he logrado abarcar más o sea porque en nuestro negocio eso lo de fin de semana exacto exacto entonces no he no he podido abarcar más por por todas las actividades que que realizo en la semana o sea ya estoy próximo a ingresar hoy en diciembre entonces ya es como que me quito esperar un poco y al otro año pues ya implementar poder vender en la semana o como acomodo mi tiempo porque también me dedico a a las redes sociales ¿verdad? que llevo llevo dos cuentas de de dos rendimientos de dos clientes ok ok y la verdad que que yo solo manejo Instagram y Facebook con ellos eh ya del Whatsapp y de los mensajes pues ya ellos se encargan porque usted los refiere ya ajá no hay preguntas que a veces hacen los clientes que uno uno como como media manager o social media media manager no la maneja sino que ya es como los dueños sí correcto entonces por eso también quiero quiero eh pensar en en cómo eh distribuir mi tiempo el otro año y y ya estoy viendo ahí algunas estrategias para eso ok bueno ahí el panorama sería como como pues negocio ahí tiene pues como repito si quiere ampliar el rango de alcance con lo que ya tiene pues obviamente meterle publicidad para ese radio más allá porque ya está en un punto definido y gracias a Dios que está logrando con esas audiencias pero si se quisiera expandir más como repito va a tener que meter más inventario porque obviamente pero qué consejo le haría hacer como se está haciendo ahora con el método Lean Startup se utiliza el producto mínimo viable el PMV es decir y empieza a pivotear es decir voy a probar digamos que no sé 20 platos más obviamente les voy a contar cómo es el truco si yo digo para normalmente va entre el 1% al 3% de un rango de 100 digamos si yo tiro 100 para 100 personas que pueden recibir un mensaje uno dice por lo menos uno me va a comprar siendo positivo de 1 a 3 ahora ahora si usted ya tiene un retorno de unas 5 personas por cada 100 estamos bien porque normalmente nosotros estamos en tantas cosas solo vamos conmoviendo las publicaciones le dan click like porque le dan por respeto nos dan ese like por eso yo les digo a muchos no nos conformemos que vi mi like pero si voy al 1% van a ser 100 leads que posiblemente luego van a pasar a empezar al embudo hasta que lleguemos a la cantidad correcta pero aquí voy primero sería empezar a pivotear es decir vamos a lanzar publicidad le voy a poner un ejemplo yo como estamos cerca yo diría usted tiene el rango de alcance me imagino que no sé si está Santa Marta Montevideo Santa Eugenia Los Castaños y creo que Villa Florencia creo que es la otra y de ahí no sé si usted tiene la sedán no sé si allá como tenemos el río al lado allá para llegar y sal ya no pero territorialmente si yo ya lo ubico usted ahora bien me va a decir fíjese yo quisiera llegar más allá por la zona más arriba que son sacates aunque ahí están otros puntos pero puede empezar o tal vez en el mismo territorio pero otros públicos obviamente para llegar a otros públicos habría que analizar el tipo de de productos que les vamos a ofrecer y empezar a pivotear decir ok voy a introducir que productos que no los tengo por ejemplo que uno y le voy a contar por ejemplo los niños uno a veces dice quisiera experimentar con los niños y le voy a hablar por mí fíjese que mis chicas de los productos que usted vende pues ellos conectan un poquito más que la calma pero ojo que pasa con los chiquitines usted dijera voy a empezar a probar con la audiencia que ya tengo un menú infantil incluso pues adaptado a las tendencias que eso históricamente pizza hamburguesas sandwich y pollo empanizado pues creo que es lo más o papitas fritas creo que es lo más para los chicos entonces puede empezar a probar con audiencias para esas chicas y le aseguro que con los que ya tienen podemos empezar a probar ahí productos para niños luego sería producto por alguna temática o nosotros le llamamos por alguna estación ya viene diciembre no sé si ha contemplado usted decir hey voy a lanzar fíjese que aquí en Sonso no se ha visto mucho el tema del pavo si se da pues solo para la temporada pero si nosotros vamos a Metro hay una marca que no la voy a mencionar no sé si todavía existe pero ahí en Metro está ese producto del mentado pavo y que le ponen su recaudo y siempre está ahí yo veo mucha gente que llega a almorzar pavo en el pan con su recaudo con su bebida algunos snacks por ahí y se mantiene entonces por ahí podemos ver si probamos así como la competencia ¿cuál sería? la gallina hacemos pavo y gallina pero gallina es el top el top el top el top 100 porque uno gallina con aceitura no de hecho también pensar en en agregar más cosas al menú pues y no no solo estancarnos solo en lo que ya se hace sino que también experimentar con otras cosas pues porque el el paladar de la gente pues es muy muy amplio entonces hay que hay que saber llegar pues imagínate nuevas colonias se ha fijado que en la zona norte donde está usted han llegado bueno de hecho tenemos una certifica que creo que le cambiaron el nombre la residencial al principio le pusieron el nombre de mi hija residencial Fabiola la que está más abajo no sé si así se va a llamar pero ojo le voy a dar otro tip y para los demás igual aunque no estemos hablando de alimentos para los otros ¿qué pueden hacer? vamos a los niños luego a los adolescentes luego vamos al adulto joven y voy a cerrar con algo para el caso suyo no sé si ha probado alguna vez tirar productos premium por ejemplo puyazo no cualquiera vende puyazo o lomo de aguja yo sé que pues a un nivel superior pero puede testear aunque no digamos haga un pre-sale decir ok amigos somos pues su marca y quisiera ver quiénes son los meat lovers los amantes de la carne y quisieran quisieran probar cortes altos por ejemplo le voy a decir el puyazo el lomo de aguja y pues algún lomo especial ¿verdad? por ahí vamos entonces podemos ir probando con productos premium productos top así como los whisky el más bajo cinta roja luego le sigue el cinta verde luego le sigue el cinta negra y luego le sigue el cinta azul para diferentes públicos igual nosotros podemos crear una estrategia de ese tipo aunque no tenga nada que ver con licores usted puede decir ¿cuál es mi producto? cinta roja el cinta roja solo son pues ¿qué? digamos le da 8 años el otro le da 10 el otro le da 12 y el otro le da 24 años entonces yo digo puedo crear una estrategia parecida al whisky es decir ¿cuál es mi producto? más básico intermedio avanzado y súper avanzado ¿ok? por ahí también pueden tener una estrategia para ofrecer pues en la línea de productos que ustedes tienen pero bien ahora aparte de mensajes personalizados pues tenemos también productos personalizados que van saliendo en la medida que la gente va preguntando ¿qué recomendaría chicos? en la famosa MAD la matriz y la atención ¿saben qué pudiéramos hacer también? ir teniendo un historial de productos que ya van sonando fíjense que yo en la matriz saben que hacía yo siempre le ponía por ejemplo le ponía un gris claro tenía una matriz que le ponía le voy a contar el rojo sabemos que es solo curiosidad el amarillo pues que estamos ya teniendo unas pláticas que me pinta a venta el verde pues obviamente la venta yo después los pasaba a celeste los colores de la matriz yo los colore primero estaban todos revueltos de ahí los pasaba a colores pero no los descartaba es decir el curioso por algo preguntó ok lo dejo ahí y pongo un comentario y así se hacía para todo el equipo dejar el comentario en rojo cuál fue el motivo ah que mire que me dijo un primo no es que yo llamé porque me llamó la atención y ahí va entonces yo ahí lo dejo luego en amarillo cuál fue el motivo de la negociación o cuáles fueron los miedos que tenía las dudas que aclaramos o las dudas que todavía se quedan o algo que le ata para no tomar la decisión usted lo pone ¿saben por qué? porque fíjense que después se vuelve más fácil porque hacemos una campaña nueva yo obviamente dejábamos esos contactos campaña telefónica o whatsapp pero ya los tenía ahí y ya estaba como reciclado y luego va la campaña nueva que va a costar más porque a empezar el proceso de aclarar en cambio este ya estaba avanzado ok los grises ¿saben qué pasaba? yo ponía los grises le ponía tono gris porque estaban preguntando sobre algo y después los iba matizando es decir le ponía ¿qué? un celeste o un morado dependiendo la temática que me pedían que no la teníamos yo les decía fíjense que por el momento no tenemos ese curso y de hecho así ya después cuando veíamos que llegaba a una masa crítica para una audiencia ya después tomábamos la decisión nos reuníamos con la dirección un mando medio y ya decíamos ok veamos que está este ya se me está convirtiendo en una audiencia pues ya me preguntó una buena cantidad y así se iban abriendo nuevos cursos como el caso suyo y a todos los demás vayan viendo que clientes están pidiendo algo que uno al principio sí ahí le vamos a avisar ¿sí o no? sí cuando lo tengamos le avisamos pero nunca nos reunimos nunca hablamos con la si es presidencia gerente general gerente operativo no sé no lo no lo contemplamos obviamente como repito somos nosotros los que vamos a ir tabulando y decir ey este ya se hizo y se hizo grande le voy a poner un ejemplo me acuerdo que ahí hubo en la ESF un curso que era que se llama PLC que es un sistema de automatización de circuitos eléctricos entonces de repente ya se convirtió en un en un curso después la gente decía no tienen AutoCAD 3D porque ya la gente ya se pues ya se maneja el 2D entonces ah ok un AutoCAD 3D y así iban saliendo ok iban saliendo las temáticas de acuerdo a lo que en la matriz iba quedando como un color pero ya yo lo identificaba no les pasa que cuando usted ve el texto o al menos en lapicero uno ve toda la ensalada de apuntes y después los perdió y no sabemos la cantidad de ventas que se pueden perder o futuros líneas de negocio que se pueden abrir al tener una matriz pues ya ya identificada y que se le va dando un tono y aquí pues vamos a tener nuevos productos así que le dejo la como la espinita ahí Marvin para que piense si se va por premium hágalo como repito puede hacer un preorder como la gente ya le conoce no va a tener desconfianza que se le va a fallar pero usted atención chicos te gustaría que mi marca tengamos menú infantil y a la misma persona le va a decir y a uno dice ya lo tiene cocinado o sea no en la cocina pero ya tiene la audiencia y solo de atacar a los públicos más chiquititos o a los medianos o a los grandes o incluso les voy a decir a veces tenemos adultos mayores y los adultos mayores no pueden comer lo mismo que nosotros ya sea por el sistema digestivo podemos decir ok puedo atender un menú especial pues para adultos mayores que no les refiera o no requiera más bien dicho que les va a afectar su dientito porque ya no están por ahí vamos pero cada quien va a decidir ok ahí estamos no sé quedamos bien Marvin ahí quedamos muchas gracias muchas gracias ok y Vanessa llevó que de turismo que pasó que le metemos que le agregamos que le quitamos Paula Vanessa sí pues la verdad que que me llama la atención eso de de repente servicios premium no en nuestro caso también tenemos vehículos no correctos o sea como decir serán verdad que se que se alquilan de repente también se puede ofrecer como algún servicio premium de que si yo un tour bien personalizado por solo para tres personas o dos personas en carro algo así sí claro exacto sí de hecho incluso eh lástima que este curso no tiene que ver pero en ventas por ejemplo está el el up sale o el el cross selling verdad es decir venta cruzada o venta aumentada como podemos hacer imagínense usted lo acaba de mencionar que le puede poner un paquetón a alguien que tiene eh le voy a poner un ejemplo fíjense que mucho hermano lejano hoy que viene el fin de año eh obviamente eh quienes tienen la ventaja son los que están en el aeropuerto porque ellos como no reserva obviamente ahí se bajan del avión no pagan uber no pagan taxi sino que inmediatamente ellos buscan el que está ahí le voy a hacer bien honesto y fíjense que ahí hay un mercado con el mercado eh hermano se llama mercado nostálgico pudiéramos hacer campañas ya que usted lo mencionó que está en el tema de renta acá pudieran hacer campañas para ver qué precios tienen ahí y hacer un pre-sale hoy para fin de año porque mucho mire mucho hermano lejano usted sabe que de cualquier parte va a llegar ahí y no le importa porque lo voy a poner un ejemplo yo tengo parientes que mejor no quieren andar molestando a nadie que miran a traer me voy a al aeropuerto primero por cuestiones personales pero fíjense que tengo parientes es que cabal para las dos semanas lo rentan entonces ahí voy a hacer una alianza estratégica y vamos a ponerle que a toda la audiencia que yo tengo de Canadá de Estados Unidos que vienen y decirles mire aquí está el paquete con la marca de ustedes y va a ver que pueden tener un producto premium mire lo mínimo es una semana porque es raro el que va a venir para tres días de Estados Unidos porque va a pagar boleto que los costos de las maletas porque para los estrenos ya fíjense que ya le di dos productos Paulita ya le di dos productos o servicios para que tengamos una audiencia del hermano lejano él paga mínimo una semana imagínense cómo lo rentan ustedes pero cuál va a ser me imagino que trabajan pues no sé si trabajan aseguranza porque eso sí a ellos les gusta el tema de aseguranza para que se sientan tranquilos ellos verdad pero eso es otro tema pero bien por ahí vamos entonces y ellos fíjese bien usted que está en turismo aquellos que ya puede venderle un paquete para decirle no solo te renta el carro incluso no quieres ir a dormir donde tus parientes porque los vas a ir a molestar yo te tengo en los tal tal hacer alianzas estratégicas para poder ofrecer ese upselling verdad no solo te renta el carro te tengo hotel en la capital si quieres en Chalate si quieres en el Tunco donde quiera upsell ya tienes vehículos que más decirle fíjate que vos no quieres cocinar pues ahí tenemos un Airbnb de X marca que trabaja con ustedes y aparte ahí está Marvin que te va a llevar las hamburguesas te va a llevar un ejemplo ahí está Juan Pérez que te va a tener la comida desayuno almuerzo y cena y de todo ganamos por eso a mí me molestan mis compañeros de trabajo me dice vos como que oles el pisto y le digo no lo que pasa es que primero que soy mercadólogo segundo en restaurantes a mí se me alumbró mucho el foco porque mire yo tenía ingenieros arquitectos empresarios comerciantes pescadores albañiles o sea tenía pero así para poner el abanico de oportunidades de negocio de diferentes pues distribuidores del pescado obviamente porque yo compraba pues yo compraba pescado langosta camarón filete pulpo caracol o sea toda la gama de productos y ahí había una red de contactos increíbles entonces para cerrar también pudieran ver dentro de su red de proveedores que alianzas estratégicas también pueden hacer que ese es un error a veces que uno dice yo tengo mi matriz de proveedores algunos activos otros que ya fueron y ahí podemos ir como tecniqueando qué lanzamientos podemos hacer con nuestros proveedores yo creo que les he contado yo cuando hacía cuestiones con licor hacía el PMV hacía una campaña de expectativa obviamente no había pay porque estoy hablando 2001 al 2010 pues nos fuimos a piecito ¿qué hacía yo? cuando incorporábamos una bebida pues de repente les decía imprimíamos la marca la marca del licor y le creábamos un nombre y empezábamos fíjense que tenemos este, este y este si no le gusta no lo paguen pero íbamos con esa seguridad estábamos incursionando pero la gente lo probaba ella está rico o a veces nos hacían críticas no fíjate que no combina este ingrediente con este ingrediente y así pues íbamos probando luego no sé si ustedes se fijaron de que todos los mundiales siempre tienen su temática o no tienen su mascota tienen la sede tienen fíjense que yo solo una vez me atreví porque si nos costó y lleva presupuesto pero como dijimos vamos a salir del montón que todos ponen promoción de cerveza promoción de licor un plato a tal precio pero nadie crea un menú mundialista y fue la primera vez que como que yo me metí en ese lío de crear un menú mundialista obviamente tres meses antes empezamos a hacer las recetas por ejemplo hicimos el pollo USA porque gracias a Dios menos mal que quedó en las clasificaciones del mundial quedó USA para Estados Unidos y lo metimos el pollo gringo luego metimos un ceviche al estilo brasileño que obviamente Brasil o está o está verdad aunque creo que nunca lo han dejado fuera y de ahí o sea vimos como las tendencias de que es porque dijimos Brasil un ceviche porque ellos si tienen algunas recetas de ceviche luego con Argentina vamos a ir mira nos vamos a hacer un churrasco pues el chimichurri hicimos un churrasco pero con las recetas argentinas y así para ir aterrizando hicimos una temática la decoración los platillos incluso hicimos una una ensalada alemana por ejemplo una ensalada alemana o sea como que los países más representativos un ceviche brasileño también podemos inventar temáticas a veces obviamente lo primero que no te tiene es la pena uno dice sí pero es que si fracasamos y que no sé qué obviamente les voy a ser bien honestos creo que el que más pegó pues porque asociamos cerveza con ceviche o no entonces sí pegó pues cervecita cevichito y no con todos los públicos solo los que en realidad les gusta el ceviche de pescado conectaron con ese producto y los que les gusta la aceituna y alguna vinareta algo así les gustó luego pues en carne lo que son carnívoros creo que la mayoría es rarísimo el que me diga que no le gustan sus pedazos de carnita con un choricito bien puesto ahí y algunos complementos ¿verdad? por ahí vamos entonces también dentro de nuestras estrategias de venta podemos ir probando temáticas que porque obviamente uno dice pues hay temporada por ejemplo en la Champions League que nos tocó ver que hacíamos alguna dinámica por ejemplo lo primero que hicimos en aquella época hoy pues ya están las Smart TV pero en aquella época tener una pantalla grande era tener quizás que hasta jalarlo en camión ver las pantallas de aquella época que eran pero igual nos tocó en el restaurante con una super pantalla con sus grandes bocinas pues y ambientar para porque vimos para todo el año las tendencias la Champions la Eurocopa la Conmebol que es la Concacafe entonces dijimos no si o si pues invertamos en la pantalla pues que es una tendencia creo yo en todos los negocios y luego de repente en temporada baja dijimos metimos las Noches Bohemes que es ahí donde yo me empecé a agarrar cancha en el tema de la música ya creo que ustedes saben son cantantes ahí búsquenme en YouTube Danny Pau El Salvador Canta y ahí van a encontrarme pues con muchas canciones y a muchos artistas salvadoreños que estamos incursionando pero en esa época empezamos con las Noches Bohem pues en su sonate si siempre la gente busca tener música en vivo pero en esa época empezamos mi persona y luego para llamar un poco más la atención obviamente a Maretto traíamos a la Fiebre María pues de aquella época estoy hablando eso fue 2004-2005 Fiebre María Maretto creo que eran como que los dos que más nos llenaban ya un poco más más grande el evento entonces siempre veíamos de enero a diciembre qué temática nosotros teníamos que sí o sí ir incursionando luego qué teníamos por ejemplo el gremio médico los visitadores médicos los laboratorios hicimos alianzas pues con los laboratorios porque ellos cada cierto tiempo en el año hacen campañas de introducción de nuevos medicamentos ¿verdad? y hacíamos la temática con un salón especial para visitadores médicos y estos laboratorios hacíamos alianzas y ya teníamos pues esa 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 clientela luego teníamos las empresas que hacen pues reservaciones navideñas para su cena con los con los colaboradores y así o sea que tratábamos que en todo el año siempre hubiera de dónde sacar pues para sacar los costos pues planillas costos de local las proyecciones que teníamos de venta más o menos por ahí le cuento entonces de dónde lo sacamos de nuestras bases de datos y nosotros que estamos en los negocios día a día generando información pues generar nuevos públicos hay quienes que si tienen desventaja o tenemos desventaja por ejemplo Eduardo yo ahorita estoy con una institución en la mañana educativa que obviamente hay limitaciones no podemos hacer mucho porque por ejemplo una institución educativa es estático pues esa población que le entra aquí usted le proyecta la meta para inicio de año y esa la tiene que mantener hasta diciembre y hasta ahí ahora qué le podemos agregar a Eduardo qué le podemos agregar el plus a educación se llama la nueva tendencia educación continua qué sería pues meter lo más común es el curso de verano pero sólo sabemos que va a noviembre diciembre y ahí se quedan qué puede ser de qué pongámosle no lo saturemos a la gente dejemos que respire porque eneros vienen pues de la navidad enero entra pues el nuevo periodo escolar dejémoslo hasta ahí por digamos quizás pasando la semana santa tiremos algunos cursos que sean pues adicionales porque esa es la tendencia ahora o sea institución educativa que no está invirtiendo en educación continua pues está quedando un poquito ahí no sólo por decir que voy a generar ingresos sino porque estoy dándole un valor agregado a los jóvenes y por si fuera poco nosotros en la en la institución donde yo estoy yo fui coordinador de educación continua de repente sacamos cursos para los papás hay muchos papás que no saben utilizar tecnologías no saben utilizar pues computadoras entonces les hicimos ver que si es un impacto poder estar también al tanto para poder capacitarse en eso porque si es necesario o sea pues ya la computadora ya no es un lujo ya es una necesidad y aparte que le sirve para tener controlados los hipótesis que están navegando hacerle una revisión del historial o sea por ahí nos vamos donde poder generarle como hacen las empresas de antivirus crean el virus ¿para qué? para primero probar si está vulnerable un sistema y a la gente dice pucha y que hay peligro inventamos en el antivirus lo mismo es en la educación ¿en turismo qué es? sería destinos nuevos o los que ya tienen ampliar un poquito la cobertura dentro de los destinos que van por ahí por ahí ¿verdad? o pudieran agregarle por ejemplo Paulita fíjense que hay una tendencia ahora con el tema de la identidad cultural turismo se va mucho con el tema de souvenir ¿ya? o sea la gente normalmente el extranjero yo me quiero llevar algo de tu tierra le dicen a uno yo quiero algo de tu tierra ya sea una camisa algo autóctono por ejemplo capiruchos nada menos hoy que vino Nichi Nojosa yo les conté una marca y obviamente como fue bien a tiempo no logramos hacer una alianza porque fue cabal en el momento pero le regalamos una camisa de una marca nacional que es en Anil y ellos se sorprendieron cuando les dije ahorita voy a ir a cenar ahí ahí en la zona rosa le dije ahorita vamos a ir a cenar con Nichi Nojosa y esta camisa le vamos a decir que es la marca de ustedes y lo vamos a mencionar sin costo pero Puchica un gran un gran impacto que ellos lo conocían y dijeron Nichi Nojosa se va a llevar una camisa del Salvador con los distintivos de Anil verdad y también le dimos como él es mexicano pues le dimos su tequilero le dije pues hombre Nicho órale le digo te vas a tomar un tequilazo tómate los salvadoreños porque llevaba pues el caballito llevaba pues el Salvador y fue bien bonito de hecho ustedes pueden ver la foto mía de Whatsapp ahí estoy con Nicho compartimos unos pósters donde él sale conmigo en la primera vez que vino enero de este año nos tomamos una foto y firmamos unos autores él me firmó a mí y yo le firmé no soy famoso pero le dije aquí te van a mis autores te lo llevamos para México y lo pones allá en un cuadrito entonces turismo tiene el tema de souvenir verdad tiene el tema de momentos también de a mí me tocó gocerlo una vez fíjense que en el sector playa la gente decía si bien es cierto yo me llevo un atardecer en el teléfono pero les decía yo y de hecho alguien lo probó obviamente requiere inversión pero imagínense una camisa impresa y se la lleva en una puesta de sol imagínense una pareja y dice este momento es cierto lo vas a tener en tu teléfono pero los demás no lo van a poder ver y imprimir una camisa con un atardecer en la playa x y z y wow ideas nada más que algunos si las han probado o algún tipo de souvenir que se hace pues en el momento verdad son prácticamente las tendencias o incluso como era antes en la playa pues andaban tomando con los polares tomaban la fotografía en el instante se le daban ¿qué podemos hacer ahora? hoy están unas impresiones para que la gente se pueda llevar un recuerdo en físico o imagínense tener una sublimadora ¿verdad? y ya imprimir a la carta tener una sublimadora de tazas imprimir a la carta una taza del momento o sea les estoy dando como repito yo soy una bomba de crear pues más que ideas crear productos nuevos y les digo o sea ya están no son productos nuevos ya están ahí lo que pasa es que yo a los emprendedores siempre les digo no detectamos necesidades a través de lo que ya tenemos o es de buscar con otras alianzas otros públicos cómo llevarles pues nosotros lo que es productos agregados que es el upselling o cross selling así que ahí estamos chicas chicos este día me iba a centrar pues en personalizar pero poner atención que me pide la gente y que llego a un nivel que ya puedo crear una nueva opción en ese sentido obviamente aquí está esto ya lo mencioné resolución del problema es cuando la gente me dice fíjese que yo quisiera esto entonces le resolvemos un problema ¿verdad? y le ofrecemos valor que es lo que nosotros nos va a hacer como marca quedar en la más que en la memoria quedar en el corazón de los clientes no sé algún comentario Paula para ir aterrizando la clase pues todo muy bien de eso último que dijo de hecho creo que vamos a tomar una idea ahora también están de moda las cámaras como instantáneas que uno toma la foto y le imprimen en el momento que sería súper súper bueno tal vez se puede conseguir ya como un papel que ya tenga como decir como que tenga el logo ¿verdad? y de repente el eslogan de nuestra marca y que ahí salga la foto para que ellos se lleven el recuerdo exacto sí de hecho fíjense que así hice yo aproveché de llevar por ejemplo llevé los póster ya en papel este este es el folcot este parece cartoncillo es durito entonces imprimimos eso y bien contento dicho wow me sorprendiste me dice porque le llevamos la camisita le llevamos un caballito obviamente lo llevamos a comer comida salvadoreña de hecho voy a hacer mención porque sí estuvimos en una alianza eso sí fue alianza con la marca que se llama Relajo algunos lo han escuchado ahí búsquenlo en Instagram en Facebook es un restaurante de comida típica salvadoreña está ahí abajito del del Barceló donde era el 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 Hotel Princes en la zona rosa cuando usted viene bajando por la zona el redondel de San Benito ahí baja a incorporarse donde estaba no sé si todavía está la bola Beto por ahí por ahí es incorporándose a la a la calle donde está el bambú el el center hay un edificio nuevo por ahí entonces sí con ellos hicimos una alianza porque ahí lo llevamos a a comer a a nicho y todos los cantantes que salieron electos en la segunda temporada del Salvador canta con nicho y no entonces mis queridas y queridos participantes hemos llegado a la jornada nueve yo sé que muchos pues quisieran hablar a veces quizás le da pena interrumpir no se preocupen alguien puede decir Eli este qué opina sobre esta idea porque a veces dejamos muchas cosas engavetadas sí dejamos muchas cosas engavetadas porque y me quedo con la no sé con la incertidumbre o con la duda si pudo o no pudo ser entonces qué les digo yo se llama pivotear si probemos vemos si pega no pega obviamente uno dice sí pero es que voy a gastar no gasta porque al menos le queda el aprendizaje de esto que usted experimenta algo nuevo ok así pasa incluso uno a veces quizás la satisfacción que se lleva en comida que uno dice por lo menos vamos a tener algo nuevo que vamos a comer por ejemplo mi persona entre el personal yo mucho me decían los chicos y si no vendemos comemos el pollo griego le voy a USA nos comemos los cevichos o sea no se va a perder vamos a hacer una una reunión y ahí lo comemos pero gracias a Dios no les digo que todos los productos fueron exitosos pero si la gente probaron y le gustó de hecho la constancia se motivó también la menciono porque en su momento trabajamos con los gerentes de marca de dichas algunas marcas de cerveza y ellos contentos porque todos vendemos o sea aquí es ganar ganar los menús de ellos de hecho ellos nos patrocinaron pero con un cierto margen de compra de bebida obviamente pues te doy decía al principio dando es como recibimos y es bien difícil que casi que no dejemos de hacer inversiones porque eso es lo primero que nos dicen los jefes y cuánto vamos a gastar o cuánto vamos a invertir o sea cuánto vamos a comprar entonces sí o sí es de tener el riesgo por eso los grandes inversionistas pues tienen capital de riesgo por eso mismo porque tal vez no conectó pero saben que no conectó y por dónde podemos tirar en otra línea eso que se quiso probar ok así pasa verdad de hecho hay bebidas que a mí me llevó la sorpresa que las inventé para una cosa por ejemplo bebidas en mezcla y uno dice al final no conectó pero por lo menos digo ah ok aprendí a cómo combinar este tipo de licor y este no combina con el otro ok al menos uno de esas experiencias se lleva y donde atina pues atina uno dice ok esta sí combina etcétera ok así que esto era para ahora no sé Paula Hernández si quisiera hacer un comentario para despedirnos de la semana y de la noche Paula Hernández hola hola pues todo lo que he hablado en esta clase está bien interesante y y si lo vemos en el área de cada uno pues hay algo para aplicarlo y si si me gustó la clase y muy interesante y mucha enseñanza y mucho por aplicar en cada una de las áreas de cada uno de los alumnos excelente entonces pues ahí estamos bendiciones un excelente fin de semana y dejen energía para que el día lunes pues nos conectemos acuérdense que esta semana solo es lunes, martes, miércoles y jueves no va a haber viernes oye para que ya estén con sus agendas para el próximo viernes no va a haber solo lunes, martes, miércoles y jueves ok así que feliz noche y un feliz descanso saludos gracias gracias bendiciones saludos para ser viles saludos Gracias.